¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Avanzo! ¿Quieres dejar de decir ya que nos vamos a morir? Porque no nos vamos a morir, ¿eh? Se puede aguantar semanas sin comer, pero sin beber. Se aguanta en tres días. ¡No! ¡Avanzo! 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 No hay ver lo que diga, somos cuatro contra uno. ¡Hemos aguantado todo lo que el cuerpo me lo puede aguantar y yo ya no puedo más! ¡Para la puta cámara o te la parto en dos, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!